Mi nombre es Luisa Luna, soy coordinadora asociada de capítulos europeos, vivo en Países Bajos y trabajo en Cisco Systems como gerente de operaciones globales. Las mentorías son importantes para el desarrollo profesional de los jóvenes porque es la manera que ellos tienen para acceder al conocimiento de todas aquellas personas que ya llevan un camino recorrido y que ellos pueden precisamente experimentar o ver de manera muy práctica al poder hacer preguntas y poder absorber ese conocimiento en áreas específicas que ellos quieren alcanzar en un futuro. Podemos decir que esos mentores son roles que ellos quisieran tener o profesiones que ellos quisieran ejercer en un futuro y es por eso que es muy importante para ellos estar expuestos a esos mentores.